La madre no está Me dijo que la lleves a la casa de los tíos donde se está quedando Vení acá ¡Vamos! Sonia, yo no me pude hacer cargo de esta chica Anda, que vean que está todo bien Que te hiciste cargo de Cata Que la llevaste hasta la puerta de la casa ¿Estás segura que es acá? Te vas a quedar conmigo hasta que parezcan tus tíos, ¿sí? ¿Quién es? Una alumna ¿Sos linda? La mamá de Cata llamó a la escuela, que no sabe nada de ella desde allá Cata está con vos ahí ¡Dime dónde está! ¡Pará, sueltame! No hagas nada, no digas nada No, para, 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 para Solamente la tenías que llevar a la casa ¡Cata! Gracias por ver el video.